Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Muy buenas a todos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Los fans del Barça ya están pidiendo a gritos a dar la puerta al fichaje de Nico Williams ¡Vamos a por ello! Pues bien, la puerta ficha a Nico La petición de la afición a la puerta El presidente asistió este sábado a la inauguración del Paseo de la Fama en Casteldefels Junto a Ronaldinho La gente le reclamó con insistencia el refuerzo del delantero del Athletic Club Nico Williams Ronaldinho y la puerta inauguraron este sábado por la mañana el Paseo de la Fama de Casteldefels Donde pusieron su estrella junto a también a la localidad de Casteldefels Acompañados por la indispensable alfombra roja Los dos protagonistas del evento tuvieron palabras de reconocimiento a la localidad costera catalana La puerta incluso recordó su infancia en las playas de Casteldefels Mientras que el jugador brasileño destacó sus cinco años en esta población El presidente Blaugrán aprovechó la coyuntura para recordar el papel trascendental de Ronaldinho en la historia del club Fue un punto de inflexión en uno de los momentos más complicados de la historia del Barça Estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia del fútbol y del club El ex jugador Blaugrán aseguró que cada vez que vengo a Barcelona es como si estuviera en casa Por ahora solo hay tres estrellas en el Paseo de la Fama La primera pertenece a la localidad de Casteldefels como anfitriona La segunda a Ronaldinho como uno de sus hijos más reconocidos Y la tercera al FC Barcelona donde ya la portan Se hizo la foto como si se tratara de una auténtica estrella de Hollywood Pese a algún tímido reproche al principio del acto entre la gente Barça sí, la portanón La verdad es que fue un baño de multitud por parte de los protagonistas Hombre, siempre van a existir palmeros de Xavi y palmeros de Bartomeu y Rossellistas por desgracia Eso sí, hubo unanimidad entre los asistentes a la hora de reclamar Con insistencia al dirigente Blaugrana Ficha a Nico Laporta Fíchalo, es muy bueno Reclamó que seguramente no cayó en saco roto El director deportivo de Eco, gran amigo de Ronaldinho Estaba acompañando al presidente Aunque el presidente del facto del FC Barcelona Era otro y también estaba en Casteldefels Estamos hablando de nada más y nada menos Que del ex-utillero Sema Corbellán Más conocido como el presidente Y que hasta el propio Laporta Lo mencionó durante su breve alocución A Laporta también le acompañaron varios directivos Entre ellos Xavi Puch Uno de los pocos que acabó la temporada Con pleno de títulos Bajo el brazo Bueno, queda más que claro que el gran deseo De la mayoría de los culés Es el fichaje de Nico Williams Y vamos con esta parte de la última entrevista Que ha dado Grimaldo Ex-canterano del Barça Y actual lateral izquierdo Del Bayern Leverkusen Con la selección española Atentos a lo que ha dicho Sobre nuestro crack canterano Lamin Jamal Vamos a por ello Cuando juegas en otro país O en una liga a priori inferior Es más difícil estar en el foco Creo que he hecho Unas grandes champions En los últimos años en Benfica Pero bueno, no ha sido suficiente Para que me llegase antes He seguido trabajando Igual que hago ahora A pesar de que los dos primeros partidos No he jugado Porque creo mucho en el trabajo Creo mucho en que la recompensa Llega a través del trabajo Y eso es lo que estoy haciendo todavía Lamin Jamal En una de sus entrevistas Durante esta Eurocopa Decía que tú eras el jugador Que más le ha sorprendido Especialmente por el golpeo que tienes Que metes unos golazos En los entrenamientos brutales Explícame un poco también Cómo has trabajado Todo esto La metodología del golpeo Que para ti es muy importante El balón parado Bueno, creo que El balón parado es fundamental En cualquier equipo Creo que Que dan muchos goles Abre partidos que están cerrados Es algo que he trabajado Desde pequeño Desde que estaba en la masía Muchísimas horas Muchísimos entrenamientos No sabía decirte Cuántas horas estaba cada día Pero es algo que me ha dado mucho Que me va a seguir dando Porque voy a seguir trabajándolo Y como te he dicho Creo mucho en el trabajo Que llega la recompensa A través del trabajo Y esto es uno de los casos En que Con mucho entrenamiento Y mucho trabajo Ha hecho que tenga El golpeo que tengo hoy en día Que creo que Que es muy bueno Y que puede ayudar mucho A la selección en este caso O al equipo Hablabas de tu paso por la masía ¿Qué te ha quedado De tu paso Por la formación En el Barcelona? Me ha quedado mucho Porque siempre he dicho Que estar en la masía Es algo que te ayuda A crecer muchísimo Como jugador Y como persona Creo que El modelo que tiene Hablando futbolísticamente El modelo que tiene El Barcelona En todas las categorías inferiores Es increíble Y hace que crezca muchísimo Que crezca con una idea De juego Que me ha ayudado mucho Tanto en Benfica Como ahora en Leverkusen Y creo que Me hice jugar ahora allí Y me dio la oportunidad De estar donde estoy Y estoy muy agradecido De mi paso por la masía Otro canterano de Cule Como hablábamos antes Es Lavín ¿Qué te parece? Porque él también tiene Tú empezaste Prácticamente Debutaste con el primer equipo Si no recuerdo mal 15 años tenías ¿No? 15-16 Bueno Con el Barça Me con el filial Ah, perdón Con el filial Pero 15 años También empezaste como profesional Porque ya estabais en segunda Entonces Como profesional con 15-16 Ya se hablaba mucho de ti Me acuerdo Como No sé si ves cierto paralelismo A nivel de También de exposición Pero Si tú le puedes dar Un consejo De decir Este Alamin Mira Por aquí Por ahí Bueno No sabía que decirte Al final Él tiene mucho más talento que yo Es un jugador increíble No tiene techo Me ha sorprendido muchísimo a mí también Es algo que nunca había visto de cerca Y Y a pesar de la edad que tiene Marca diferencias en cada entrenamiento En cada partido Es algo único Y bueno Nada Que trabaje mucho Que Que se cuide mucho Porque un jugador así Ojalá No tenga nunca lesiones Que esté siempre sano Porque Porque es un placer verlo jugar Sea en tu equipo Sea Como espectador Y Nada Que trabaje mucho Que mentalidad fuerte Que a pesar de que hay subidas y bajadas Se mantenga Fuerte mentalmente Porque Porque no tiene techo Y ojalá consiga Muchos trofeos Individuales y colectivos En su carrera Y pensar que Kukuku Y Grimaldo Eran laterales nuestros Y Bartomeu Los ha regalado Vamos mejor con el temazo principal Bombazo de última hora Brutal pelea de Hansi Flick Con Deco Una fuente deportiva muy importante Y cercana al club Aseguran Que Hansi Flick Acaba de tener Su primera discusión seria Con Deco La misma fuente afirma Que el motivo Es el siguiente Hansi Flick Quiere el fichaje De Nico Williams Y Deco De Luis Díaz Os digo una cosa La porta tenía que haber mandado A la puta calle a Deco Cuando echó a Xavi Ahí lo dejo Total Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo vídeo